esas horas anoche. Así es, empezó con un llamado de alerta a las 18.20 aproximadamente, fuera del predio del parque, y bueno, ese foco se inicia con fuertes ráfagas de viento sonda, una combinación de las menos preferidas. El fuego rápidamente empieza a venir hacia calle Las Moras, y luego las llamas saltan al interior del parque, y bueno, y ahí comenzó todo. Se desató desde ahí, y estuvimos trabajando hasta las 3 y media de la mañana, desde las 18.20 para tratar de controlar. ¿Se han utilizado qué cantidad de hectáreas aproximadamente han sido afectadas? No con exactitud, si bien desde justamente el lugar donde estamos ahora es ubicado, podemos ver a nuestras espaldas el incendio que tuvimos hace un poquito más de una semana, que fueron 40 hectáreas. Entonces, haciendo un estimativo así a grosso modo, podemos hablar de unas 250 hectáreas tal vez. ¿Tuvieron ayuda de los vecinos de diferentes sectores también de la provincia que llegaron anoche a tratar de controlar este fuego? Sí, sin duda. Anoche participaron más de 8 dotaciones de bomberos, defensa civil, bomberos voluntarios, la brigada de incendios forestales, agentes de conservación de la Secretaría de Ambiente. Fue un despliegue enorme. Yo no sé cuánta gente ha participado, porque de la forma en que el fuego se movió, o sea, había cuadrillas trabajando en un sector aquí y había una cuadrilla que estaba trabajando a 3 kilómetros, en la zona de Villa Tacú, porque el fuego llegó hasta allá. Y sí, mucha, mucha gente participó. En cuanto a lo que se afectó con el fuego en fauna, ¿acá se puede más o menos saber qué puede haber tocado? ¿Qué puede haber tocado? Ya sabemos que son horas recientes, nada más. Sí. Teniendo como punto de referencia el incendio pasado, al hacer el relevamiento nosotros, acá en el parque, hoy por hoy lo que más abunda es la avifauna, las especies de aves. Las aves son las primeras en huir con el fuego. Y en cuanto a mamíferos, en el lugar lo que relevamos fueron una especie de ruedor del género Tenomis, Tucotuco, que fueron alcanzados por las llamas. Ahora, bueno, tenemos que empezar a ver en el lugar y caminar y recorrer y ir relevando, pero debe ser similar, se estima esas pérdidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!